bueno chicos como estan? por aqui Jose Rinconers en esta ocasión voy a explicarle este task duplicate, duplicate fashion product notification task si? esta muy sencillo el recurrente carga todo el día con la aplicación de autorefresh si? paga 3 centavos se le puede sacar un dinerito bueno ya que esta todo el día como estoy diciendo 24 horas al día si? es un task sencillo que consiste en lo siguiente te da una imagen referencia como esta te da una chaqueta como con piel de oso arriba jaja, lo que parece ser una piel de oso para mi por lo menos la imagen referencia te da un subtitulo de como se llama eee te da un titulo de como se llama para que sea para que me diga un capucha y forro de piel de zorro no me equivocara ni mal es un zorro te dan el diseñador y te dan el precio del producto si? la siguiente y la tarea cual es? este te van a dar una lista de imágenes para comparar del mismo diseñador y nosotros vamos a tener que buscar como dice el nombre de la task el duplicado de la imagen ojo! no importa que no tenga el mismo monto o el mismo nombre simplemente que sea el mismo producto si? tenemos en cuenta eso? bueno comencemos tenemos esta lista de imágenes y empezamos a a verificar una por una si es necesario nos damos cuenta que la imagen referencia es una chaqueta larga manga larga tiene cierre en el medio como lo voy a decir el titulo una capucha de zorro si? muy original vamos a la primera imagen que nos da tiene como la misma capucha de zorro pero es como mas militar no nos aparece porque esta es verde si vamos a la siguiente tiene una capuchita también como de zorro pero con un diseño no tiene el mismo color de la imagen referencia vamos a la tercera la capucha cambia totalmente de color no es la cuarta igualmente capuchera roja no es este igualmente recordemos que tiene que ser exacto si? en esta solamente vemos parte de la capucha no nos sirve esa imagen vamos a esta otra chaqueta militar no se aparece nada esta se parece pero la capucha cambia de color la de nosotros es color gris gris si? gris como otro tipo de color ahí esta es azul si? muy parecida pero se parece esta igual muy parecida pero con capucha azul no nos va a servir recordemos necesitamos es una imagen duplicada de la referencia que nos da si? cuando no se consigue la imagen duplicada simplemente se le coloca X que no hay imagen si? muy fácil un task muy sencillo recorrente paga 3 centavos muy buena manera para sacar dinero segunda imagen nos toca una camisa un camisóncito de mujer si? nos dan el título el precio y la lista de imágenes para comparar vemos rápidamente hay que hacerlo más rápido este una cartera lo que parecía ser una blusa o un vestido pues no se parece en nada otra cartera cartera, cartera una camisa no se parece bolso bolso zapatos, sandalias bolso nada se parece sería X en esta ocasión si? vamos a la siguiente conseguimos una chaqueta color jean y empezamos a buscar simila en la imagen para conseguir el duplicado vamos a esta y si se parece mucho no? si me lo hemos dado cuenta se parece mucho si tiene el mismo diseño como lo ofrece no influye en nada el diseño si es el mismo colocamos esta como que si esta chica esta haciendo un conjunto o una chaqueta no se que sería pero no se parece ojo este el producto puede venir así y también puede venir de vestimenta ya una persona vestida no se pueden parar por eso si lo trae vestida una persona y es el mismo producto se le coloca que si esta chaqueta no se parece tiene un color de otro diseño este es un short una chaqueta más oscura este es un suéter short chaqueta con botones negros la de nosotros no tiene botones negros tiene botones como gris si mal lo veo esta está un poquito más oscura este ya voy a decir un tipo chaqueta para frío y listo tenemos la primera coincidencia vamos a la siguiente tenemos una sandalia con una correa con una correa como se llama eso una corredita de reloj parecido a lo que una correa de reloj si comparamos con las tres primeras que están ninguna se parece lo vamos rápidamente por el diseño de arriba una técnica para hacerlo más rápido ninguna de estas tres es e igualmente ninguna de estas tres es ninguna de estas es es normal en este task muchas respuestas en X si? no se ven a asustar por eso tenemos una cartera aquí como con una tapa color zebra si? si ese es un color jeje realmente bueno comparamos las imágenes tenemos la primera la primera si se parece la segunda no se parece porque es una cartera la tercera es como que la misma imagen pero al revés en vez de tener la tapa color zebra tienes el bolsillo no nos sirve si? después viene una cartera blanca vestidos camisas la misma imagen de arriba repetida listo tenemos una sola imagen en coincidencia bueno amigos eso fue todo este video es muy sencillo vamos a mandar para que vean que esta muy fácil esta se manda y listo recordemos cada vez que pasemos y el tal nos diga esta palabra there is no sword es porque pasamos no nos corrigieron y simplemente hay que seguir dejando de cagar en ar para que nos suelten nuestros 3 centavos a cada momento muchachos vamos con todo saludos vamos con chau r y